Acompañándolos una tarde espectacular de poco sol, de poco sol en la capital, no sabemos las otras ciudades, yo pronostico que también, pero nos pueden contar, nos pueden contar, ok, ¿Quién comienza primero en el ajedrez, las piezas negras o blancas? No quiero hacer spoiler de una respuesta de la trivia de hoy. Spoiler de una respuesta anunciada. Sí, Chama, qué buen libro sería ese, ¿eh? Por María José Castejón. Un título súper original. Chama, qué buen título de libro. Ay, chico. ¿Dónde estás? Aquí, man, aquí. No, ahí no es aquí. Ay, manita, estoy como loco. Ajá, ¿qué ibas a decir? Ay, ya se me olvidó. ¿De verdad? Sí, sí, seguimos con verdadero falso. Radio Red. La verdad que un oyente dijo que, hola, soy Juan, ¿cómo están? El ajedrez comienza siempre, el jugador, porque las piezas negras y blancas no se mueven solas. ¡Toma! ¡Toma tu tomate! ¡Toma tu tomate! Uno de los jugadores fue. Ya. ¿Cómo se llamaba nuestro gran amigo? Juan, si no me equivoco. Sí, Juan, saludos. Saludos para ti, Juan, me encanta. Buena respuesta, brobercito. ¿El de qué edad tiene Juan? Mira, Juan, por como escribir, debe tener como 23 años. Ok. ¿Tú? Pero por el tipo de respuesta, tipo chistetío, puede que tenga un poco más. ¿45 años? No, no sé. Juan, por favor, mándanos tu edad. Ok. Hola, Paula, ¿cómo estás? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Desde dónde nos llamas, Paula? ¿Qué edad tienes? Tengo 11 años. Desde Cabudare. ¡Cabudare! ¡Qué belleza! ¡Amundo! ¡Amundo, Barquisimeto! O en este caso sería Amundo, Cabudare. ¿No? ¿Es una ciudad satélite? Sí. ¿De Barquisimeto? Para mí Cabudare es Barquisimeto. Es la gran Barquisimeto. Es inconveniente. Yo inventando tonterías aquí. Soy de Cabudare. Cabudare, así es, señorita. Aplausos para ustedes, señorita. Muy bien. Hombre, José, ya sabes. Guarita. Guarita. Bueno, ¿tú estás lista para participar, Paula? Sí. Ok, entonces, yo voy a leer una afirmación, Alejandro va a leer otra, y tú debes decirnos cuál es la verdadera. No es que nosotros leamos aquí en Cabin. Sí, yo te iba a decir, ¿por qué dices leer? Si nosotros no lo leemos. No, yo no leo tampoco. Exacto. Ok, listo. Voy a recitar de memoria la primera afirmación. Exacto. El páncreas es la parte del cuerpo que produce la insulina. Ay, por favor, todos sabemos que el hígado es la parte del cuerpo que produce la insulina. El páncreas. ¡Ay! De una, pues, de una. Y seguro tampoco te gusta el hígado encebollado, ¿verdad? No, no me gusta el hígado. Qué horrible el hígado, te acompaño en esta totalmente, Paula. Encebollado me gusta. A mí, ninguna forma. Con limón. Es que ni siquiera me gusta el, ¿sabes cómo se llama? El paté. ¿Qué? El paté tampoco te gusta. Lo detesto. Ay, no. El paté, ¿tú lo has probado alguna vez, Paula? ¿Tú lo has probado, Paula, el paté? No. Bueno, es como una crema de... Mentira, prueba, obviamente. De hígado. Porque yo sí creo fielmente de que cada vez que uno prueba una cosa, a ti no sé si ustedes le decían eso a sus papás, pero cuando tú pruebas algo nuevo se te prende como una lucecita en el cerebro. Como en Ratatouille, ¿sabes? Sí. A mí no se me prendió nada cuando probé el paté. No, te gustó. Y listo. Y listo. Pues la verdad es que nunca he probado esto y tampoco me gustaría probarlo. Ay, chica, no te dejes por esta mala junta. Perdón, no, pruébalo, pruébalo. El paté es divino, te lo prometo. Ok, segunda. Y el foie gras, y el foie gras también. A Sarita sí le gusta. Ajá. ¿De qué te gusta? No sé, hay muchos patés, hay unos que sí de pimienta, otros, ese. Sí, exactamente. Buen diente, muchachita, bien. No, ningún buen diente. Ok, segunda afirmación. Las mazorcas solo pueden tener un número par de granos y esto está increíblemente loco. No, sí, las mazorcas son súper simétricas, sí, sí. Las mazorcas pueden tener un número par o impar de granos, eso no importa. No importa. ¿Cómo estás tú? ¿Tú crees? Paula está diciendo que no importa, o sea, que puede ser impar. Eso es a lo que yo se refiero. Pero yo te voy a decir algo. Eso es incorrecto. Las mazorcas siempre contienen un número par de filas, normalmente 16 y un promedio de 800 granos. O sea, siempre tienen un número par de granos. Eso es una locura. Es una locurita. Qué increíble la naturaleza. Sí, una vez me encontré uno que era impar y fue muy loco, no me lo comí. No me lo comí porque no tenía la cantidad par. Es en serio, mira, escucha esto. El número de la fila es siempre par porque las espiguillas del maíz se originan en pares y cada espiguilla produce dos flósculos, uno fértil y otro estéril. Fiósculos. No, no tenía idea. Yo tampoco tenía ni idea. Bueno, yo también, así que no te preocupes. ¿Qué tal? Eso estuvo interesantísimo. Ok, seguimos. Sí. La película con más Oscars, Oscars, es la historia de Titanic. La película con más Oscars en la historia es El Señor de los Anillos con El Retorno del Rey en 2003. Yo creo que es El Señor de los Anillos. Pero una cosa. Espérate, ven acá, Paula. Pero exacto. Vamos a analizar nuestras respuestas. Sí, pon tú, mira, Titanic, ¿qué era lo que pasaba? Ven acá, Pau. Ven acá, María José. Estás tú, Paula, imagínate en la punta del barco del Titanic, viendo el iceberg. No, estamos viendo realmente un sembradío de jojotos. Maíces, pares. De jojotos, de... jojotos. Y de repente le dicen que El Señor de los Anillos es más... ¿Cómo decirlo? ¡Pau! ¡Majo! ¿Qué pasó? ¡Miren esa mazorca! Es impar, tiene todas las cositas estas impares. Yo pensé, aquí ocurrió algo. Lo habremos logrado. Digo, con la gente, o sea, que la gente se habrá imaginado nosotros, tú, yo y Pau, viendo desde el Titanic, los sembradíos de jojotos. Todo esto que estamos haciendo, Paula, es para que tú trates de adivinar cuál es la afirmación correcta. O sea, ¿es Titanic o es la película de El Señor de los Anillos? Pues, la verdad es que yo no sé, o sea, yo, la verdad, no sé mucho de eso, pero yo creo que es la del Señor de los Anillos. ¡Ah! Pero vamos a ayudarte. ¡Puén chale, guarita, tratamos! ¡Tratamos! Pero no, la película de los Oscars, bueno, la que más ha ganado Oscars en la historia es Titanic. Es un film con la que se batieron todos los récords. Todos. La apasionada historia de amor entre Jack Dawson y Rose Dewitt. Así es. Dewitt, la conocida Kate Winslet. Es la única capaz de decir que cuenta con el máximo número de Oscars ganados en un año, que fueron 11, y el rango más elevado de nominaciones con un total de 14. ¿La has visto, Pau? Que de hecho vienen los Oscars pronto. No, completa no la he visto. Bueno. ¿No has visto el Titanic completo? De repente se queda dormida. Sí, puede ser. En verdad puedes verla como en unos añitos y puede que te la disfrutes más que ahorita. Sí. Es una recomendación. Y El Señor de los Anillos, sí, es buena. Puedes verla ahorita y después en 4 o 5 meses. Ninguna de las dos he visto. Ok, Paula. Bueno, muchísimas gracias por participar, por compartir con nosotros esta tarde. Tan amena, chica. Oye, un saludo a toda la gente hermosa de Cabulare. Saludos. Chao, Pau. Pau es lo máximo. Bellísima. Qué gente tan simpática ha participado con nosotros hoy. Me encanta. Generalmente siempre. Tú eres simpática. Tú eres más simpática. Tú. Esto está raro. Tú. No eres tan simpático siempre. Tú sí. mentiroso, mentirosísimo. Sí, pero peínate un poquito. Ok. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Esto es Radio Reto por La Mega. Donde sea. Donde sea. Cara, lo tanto de música. Esto está raro. Y es tan simpática.